Semana de Balón de Oro, semana en la que Aitana Bonmatí consiguió su segundo galardón y donde también Emma Hayes fue elegida la mejor entrenadora de la temporada por encima de Jonathan Giraldez, por donde empezamos a analizar lo que pasó este lunes en París. Yo diría, pues por lo de Aitana, ¿no? A ver, cuatro veces seguidas jugadoras del Barcelona se llevan el Balón de Oro, dos veces Alexia, dos veces Aitana, Alexia fue la primera que la ganó por dos veces consecutivas, ahora Aitana repite eso y lo sobresaliente que veo de esto, lo decíamos en ediciones anteriores, la verdad es que para mí Caroline Graham Hansen había hecho lo suficiente como para poderse llevar el Balón de Oro esto no significa que vea mal en lo absoluto a que se lo haya llevado Aitana Aitana ha aparecido en los momentos importantes, sigue perteneciendo al mejor equipo del mundo rechazando ofertas impresionantes, por ahí una del Chelsea que fue la que más jugosa se veía y aún así dijo, no, yo me quiero quedar en Barcelona y entonces, bueno, lo de Graham Hansen me parece que es una muy buena un muy buen reconocimiento que haya sido la segunda, ¿no? por detrás de Aitana y no haya quedado un poco más abajo también destacar que de las 10 primeras hay 4 de España como ya lo hubiéramos imaginado pero hay 4 de Estados Unidos chicos y eso evidentemente tiene que ver con su repunte en este último año y bueno, con haber ganado los Olímpicos lo único que sí de verdad me sorprende ahí es ver a Alexia en décimo lugar porque yo soy de los que ahora piensa que Alexia ha vuelto en un nivel bastante superior bastante óptimo y no creo que esté por abajo de algunas de las jugadoras que pusieron ahí por ahí en noveno, octavo, séptimo, ¿no? pero bueno, al final justo merecimiento a Aitana que creo que sigue dando de qué hablar y hoy por hoy se está volviendo junto con Alexia la cara del fútbol femenino sí, no, creo que es justo su balón de oro yo personalmente lo he dicho, se lo daría a Karen Graham porque creo que es esa jugadora que merece más premios de los que ha ganado merece más reconocimiento del que le dan porque es que es justo ese tipo de perfil de jugadora que solo responde en la cancha, ¿no? o sea, si tú ves un partido del Barcelona dices ok, conozco a Aitana, conozco a Alexia seguramente he visto a alguna de las campeones del mundo pero siempre te das cuenta de la que mejor juega la mayoría de partidos si no es Aitana, es Karen Graham, ¿no? y es una jugadora que no le gusta la prensa no le gusta las redes sociales no le gusta tanto la fama ella lo ha dicho incluso que ella prefiere solo dedicarse a jugar y no mucho más y pues sabemos que hizo una muy buena temporada, ¿no? o sea, lo hemos platicado ya todas sus cifras en el día a día fue muy importante quizá en momentos clave apareció más Aitana y bueno, yo creo que como dices, no es injusto pero era un año donde podían por fin darle ese reconocimiento que viene mereciendo desde hace mucho tiempo Caroline Graham y que pues de momento no ha tenido, ¿no? pero pues es eso y el otro tema que hablabas de las jugadoras de Estados Unidos, Ivonne creo que eso ejemplifica que en el Balón de Oro y en general en el fútbol mundial todavía se tiene la percepción de que el mejor fútbol se juega solo en Europa, ¿no? e incluso por ahí leí a algunos periodistas decir no, es que la liga de Estados Unidos está todavía muy lejos de las ligas europeas yo no estoy para nada de acuerdo lo hemos dicho varias veces por aquí es una liga muy pareja la NWSL muchas jugadoras, de hecho, brasileñas que destacaron también en Copa Oro y en Juegos Olímpicos juegan ahí sin ir más lejos Tarciane que tuvo muy buenos minutos en fecha FIFA y yo creo que es eso, ¿no? o sea, que poco a poco se va a ir equilibrando la balanza y por eso quisiera ver más torneos en los que compitan los mejores equipos de Estados Unidos contra los mejores equipos de Europa porque sería muy divertido ver algo así, ¿no? sí, a ver, yo lo había dicho en 100% para que descarguen la aplicación Canela TV completamente gratis mi comercial aquí y no es que, o sea, yo soy súper fan del trabajo de Aitana pero también estoy con Rob que coincido en que en esta ocasión el balón no... si fuera por mí no se lo hubiera dado a ella se lo hubiera dado a Caroline Graham ¿no? entendiendo también todo lo que ha pasado a ella e inclusive cuando le preguntan o le cuestionan sobre esta nominación ni ella misma cree que está entre las mejores ni ella misma cacha esta idea de la emoción porque ha sido como un sueño en lo personal, ¿no? entonces hasta bromeaba con el tema de la ropa de que sí, sí, yo ya tengo mi ropa lista hace mil años, ¿no? o sea, para la gala y demás eso es lo de menos entonces creo que no dimensionas cuando estas jugadoras van a volver a estar ahí entonces eso es lo que en cierto punto digo Aitana está en su prime pero ya no sé qué toman en consideración creo que sería bueno analizar qué está pasando a lo mejor en femenil a los periodistas todavía no tienen mucho conocimiento y se dejan ir por nombres ¿no? porque inclusive en el balón pasado que se lo dan a Alexia Putellas tampoco estaba en su prime y no sabemos qué es lo que toman porque sabemos que Alexia es un referente de la rama entonces no sé si se van por la que está en su momento por la que está en la conversación porque sabemos que con el Barcelona pues Aitana responde a todo y ha ganado todo pero Karoling Graham también está en el mismo equipo ¿no? y entonces si hablamos de selección desafortunadamente Noruega no da de qué hablar pero España está lo hablamos anteriormente o sea, cae mal entonces cae mal el año para España Karoling Graham no puede hacer nada con Noruega entonces no sé qué están tomando en cuenta eso sería interesante saber qué es lo que toman en cuenta porque creo que si también se trata de trayectoria pues Karoling tiene con qué defenderse ahora hablabas de Estados Unidos yo veo la lista que me pasan aquí el tercer lugar Salma Parayuelo ¿por qué? ¿qué hizo Salma Parayuelo? o sea, también es una jugadora que creo que con el año va a seguir proyectándose y va a poder competir ante un balón de oro pero Trinity Rotman lo hizo mejor está en una selección que compite bastante ganó con la selección de Estados Unidos entonces yo no entiendo en liga también le va muy bien o sea, el caso por ejemplo de Alexia también no me cuadro como decía Aldo ¿no? y veo por ejemplo a Mallory en el sexto lugar ¿por qué? o sea, es una muy buenos Juegos Olímpicos ¿no? pero es que es como que hubo disparidad de criterios ahí creo, ese es el tema yo siempre he dicho que Salma va a ganar un balón de oro o sea, tiene 20 años paciencia con ella pero es verdad que no tuvo su mejor temporada ¿no? y creo que este es el año de Graham porque no veo España haciendo otro torneo como Juegos Olímpicos perdiendo en cuartos de final decepcionando o sea, siempre que haya que elegir en años donde selección tenga torneo importante Caroline Graham tiene las de perder porque hoy en día Noruega ni tiene muy buena dirección técnica ni está en su mejor nivel en cuanto al resto de compañeras ¿no? pero bueno las cosas así y ya para cerrar hablar también rápido del mejor entrenador mejor entrenadora se lo termina llevando Emma Hayes es complicado digamos en un año donde el Juegos Olímpicos se los lleva a ella apenas llegando revitalizando la selección de Estados Unidos no pensar que puede ser ella además ganó la liga pero yo lo dije en 100% ¿qué tiene que hacer Jonathan Giraldes para que se le reconozca? para que le den un balón de oro o le den un premio a mejor entrenador ganó todo y ahora en Estados Unidos revitalizó también un equipo que venía de ser uno de los peores a llevarlo a la zona alta creo que si este año gana los play-offs pues va a ser muy injusto que no haya recibido el reconocimiento del técnico gallego creo que también a Jonathan le bueno dale Iván yo creo que es por carrera y trayectoria porque claro entiendo que Jonathan ganó todo Emma Hayes pues también ha ganado muchísimo y ha hecho más historias sabemos que también a lo mejor se basan en eso en los títulos que ya tiene Emma Hayes en que logró llevar al Chelsea también a ganar algo y no solamente eso sino que la prioridad era selección de Estados Unidos que antes ser potencia y no le ha habido nada bien querían que ganara y que volviera a ser esa selección que daba miedo y lo logró en un abrir y cerrar de ojos apenas llegó e hizo ese cambio entonces creo que es lo que marca la diferencia si Jonathan Giraldes a lo mejor hubiera llegado a una selección a España después de ganar con el Barcelona y hubiera hecho lo mismo que Emma Hayes en un abrir y cerrar de ojos sin dudar alguna ahí sí diríamos ¿qué está pasando? pero creo que se basa un poco en Champions también y el año pasado fue lo mismo decíamos lo merecía Giraldes y se lo daban a Sarina Bichman por ganar con Inglaterra en la Eurocopa o sea yo tengo que decirlo a mí me parece injusto sinceramente algo a ver es que lo de Emma Hayes creo que es sobresaliente en el sentido de que remediar lo que hizo Vlad Kondonovsky con Estados Unidos que por cierto hoy está triunfando con Kansas City Courant no era tan fácil y estos golpes sobre la mesa que aparentemente dio Emma Hayes desde que llegó como justo sacando de la convocatoria una referente como Alex Morgan de los Olímpicos y que después también eso se tradujo ya entre otras tantas cosas en decisiones de Alex Morgan en decidir retirarse además de estar embarazada etcétera pero bueno entonces lo de Emma Hayes evidentemente sobresaliente sí creo que se le reconoce también su trayectoria y lo he hecho con el Chelsea en donde también lo ganó todo con excepción de la Champions League pero subir de nivel y regresar a Estados Unidos a donde históricamente había estado pues no era una tarea fácil ahora no por eso digo que Jonathan Giraldes no se lo merezca la verdad es que Jonathan ha hecho todo para lograrlo y yo creo que en este caso le jugó en contra el calendario del NWSL que pues es distinto al de la mayoría del mundo entonces al no tener conclusión de temporada porque esta se juega más o menos de enero febrero si no mal recuerdo a noviembre pues no hay un logro real tangible en Estados Unidos de lo que ha podido hacer Jonathan Giraldes lo más que puedes ver ahora es que tiene a su equipo en segundo lugar y que sí evidentemente puede lograr el campeonato pero pues eso no es todavía tangible creo que es lo que le jugó en contra ahora para no dejar chicos relevante bueno ya lo hablamos Barcelona como el mejor equipo lo es indiscutiblemente detallazo de Alexia Putellas al llamar a todas sus bueno a las jugadoras que estaban presentes para reconocerlas porque esto no era nada más de ellas sino de todo el equipo y el otro premio que también viene una exjugadora del Barcelona ahora bueno vino a la Liga MX con Pachuca y ahora de Tigres el premio Sócrates que creo que no está de más mencionarlo porque más allá de lo que significa el reconocimiento esto pone en la mira del mundo la Liga MX femenil y también una representante como Jennifer Hermoso jugando aquí es un lujo que creo que pocos podemos dimensionar de acuerdo muy merecido por todo el tema que ha hecho a raíz del acoso que sufrió Jennifer Hermoso tras ganar el mundial nos vamos nos vamos aquí en Food Femi ya gracias por acompañarnos una semana más recuerden suscribirse al canal de YouTube ahí nos vemos en los comentarios y también descarguen la app completamente gratis para que no se pierdan nada de nuestro contenido a través de Canela TV un abrazo y hasta la próxima semana bye bye y Gracias por ver el video.